Amigos de Primero en Perú TV, estamos aquí exactamente en Latina y estamos con Thalía Azcárate, periodista deportiva. Mi reina, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo es? Latina se une con UNICEF para esta gran campaña Quitémonos la Venda. Sí, la verdad que me ha tocado otro tipo de fibra. Soy mamá de un niño de dos años, nueve meses, y creo que es fundamental hablarles de lo que significa porque son temas difíciles de abordar, pero en la medida que no los abordemos no podremos cambiar la realidad. O sea, 30 abusos sexuales en niños, niñas y adolescentes diarios, la verdad que me ha golpeado, es duro. Pero tenemos que ser parte de esa sociedad activa que hace algo porque estas cosas cambian. Una de las cosas que admiro es que tú eres periodista deportiva, estás en un grupo de chicos. Para algunos de repente, ¿cómo lo han tomado? ¿Qué te han dicho al verte? Porque nos representas prácticamente, porque generalmente dicen que el fútbol es para hombres, pero tú has demostrado que no. Sí, bueno, es la premisa que yo siempre divulgo, ¿no? Yo creo que ni el deporte ni las profesiones tienen género. Es cierto que el periodismo deportivo ha estado dominado normalmente por hombres, pero ahí estamos porque creo que mientras exista capacidad no tiene nada que ver si eres hombre o mujer. He sido futbolista desde muy niña, he jugado por la selección y hoy hago lo que me encanta hacer. Me encanta el fútbol, así que estamos a puertas del mundial y voy a comentarlo, así que estoy muy contenta. Me gusta que tu casa televisora se preocupe por esto, por quitarles la venda realmente a todas las personas, pero ¿cómo lo tomaron ustedes cuando dijeron, miren, tenemos esta campaña y queremos que las figuras de Latina la representen? No, yo muy contenta de ser parte de esto. Creo que siempre uno trata de ser buena persona, además de ser buen profesional, pero desde que soy mamá tengo otra perspectiva de las cosas y me parece que los niños siempre lo han sido, son el futuro de nuestro país, son el futuro en general y hay que cuidarlos, hay que cuidarlos y hay que enseñarles a que se cuiden también. De repente, para ti, ¿cómo te has quitado la venda ante esto? ¿Cómo te das cuenta que de repente esa persona es como que, uy, es un peligro para los niños? No, es muy difícil, ¿no? Porque muchas veces el agresor es parte de la familia, incluso un hombre conocido y como te decía, es complicado abordarlo, decirle a los niños que se cuiden, porque ese agresor podría ser parte de tu entorno incluso, pero hay que saber tocar el tema y adaptarlo según la edad de nuestros hijos para que ellos estén al tanto y sobre todo que exista mucha comunicación con los papás, ¿no? Que nosotros les brindemos a ellos la confianza para que nos cuenten cualquier situación que puedan pasar. Entonces, por favor, Te Lía, invita a todos tus amigos de Premium Perú TV e incluso las redes sociales para que la gente se una a esta campaña. Te invito a todos mis amigos de Premium Perú TV para que se unan a esta campaña, incluso a la marcha del 17 de noviembre, porque tenemos que ser parte activa de la sociedad para generar un cambio positivo. Gracias, Te Lía. Muchas gracias.